muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno mirar hoy empezamos el vídeo debajo de un coche chicos ya veis estamos debajo de una volkswagen turan creo que es una 2014 2015 año 2015 creo más o menos una 1200 turbo gasolina y bueno el vídeo va enfocado un poco ya es una anécdota que os quiero contar porque me ha llamado mucho la atención por esto de aquí debajo quiero que veis primero los huecos que trae esta furgoneta como muchos coches actuales ahora mismo ya suelen venir sin bandeja inferior de motor ya sabéis que todos suelen entrar aquí un cubre cárter ya sabéis más o menos ahora ya son todos de plástico antiguamente venían de chapa y bueno pero bueno también se suelen ver de chapa algunos pero en algunas furgonetas gente que le suele poner pero no es lo normal lo normal es que venga como este sin nada y si no pues con una de plástico como trae aquí está la delantera chicos vale pero en este caso pues ya veis los grandes huecos que hay aquí que al final esto bueno no es que haga gran cosa porque es un quitamierdas quitapolvos pero también tiene su función chicos en estas plásticos que mucha gente va a hacer una mierda y en realidad es una mierda ya veis que es un plástico que no vale para nada pero lo que vale es para que no entren animales animales como digo yo después de datos etcétera ratas bueno a las ratas que se pueden meter por cualquier sitio esto ya no se puede tapar pero los datos para esto para los gatos esto es una gran entrada sobre todo en días de mucho frío invierno etcétera que es cuando se suelen meter por eso hoy estoy enfocando el vídeo a este a este tema porque vais a ver luego la curiosidad que hay de arriba entonces como os digo pues por aquí en invierno se suelen colar los gatos es muy típico se meten por aquí por estos huecos bien sea por aquí y por aquí y luego ellos van a la parte de arriba y ya se ubican arriba en una zona más plana y ellos ya pues determinan el sitio más cómodo que para ellos es para pasar la noche en este hotel chicos que esto es muy típico y bueno en muchos casos pues a ver luego averías que os explicaré por qué primero quería que vierais la zona de aquí abajo vale chicos ya os digo en algunos suele venir tapado pero en otros también aunque vendría tapado también un gato se podría meter entre este hueco que hay aquí entre el escape y el apitáculo y veis ahí también hay un hueco por ahí también se podría meter un gato tranquilamente pero bueno eso ya es más difícil de tapar no sí que aquí se puede tapar más fácil pero bueno entiendo que a lo mejor un gato si tiene la bandeja aquí no se mete y no intentaría meterse por ahí pero también se podría meter entonces empezamos por aquí ahora os enfoco la parte de arriba para que veáis lo curioso de este vídeo venga seguimos bueno continuamos el vídeo ya baja el coche del elevador y ahora estamos aquí viendo la parte del motor como podéis observar este coche ha venido para un mantenimiento básico de aceite filtros escobillas delanteras también tengo todo por aquí pero bueno y la anécdota de este coche es que lo que se hablaba de más de gatos etcétera y qué es lo que me ha pasado con este coche algo muy curioso pues lo que me pasa es que empieza a hacer el mantenimiento como podéis observar que el tapón y demás y bueno el aceite ya está quitado y al empezar a mirar por aquí nosotros no sé si os habéis dado cuenta de algo de este motor chicos a mejor alguno enfocando el vídeo se empieza a dar cuenta de algo que tiene este coche muy peculiar sigo sigo pasando la imagen a ver si observáis alguna cosa extraña por aquí antes de que yo os lo diga quiero que lo veáis los más entendidos los más hábiles a los coches han fijado que tiene este coche de peculiar bueno no vamos a alargar más el vídeo me ha llamado la atención esto chicos mirar qué es esto diréis pero qué cojones es esto lo mismo he dicho yo aquí debajo viene la batería chicos ya veis la batería en el grupo bosque en sea etcétera el skoda y demás es muy típico que vengan las baterías tapizadas con una especie de moqueta que está muy bien para guardar el frío etcétera pero lo que no es normal es que traiga esto qué es esto chicos mira es una tabla cuadrada con unas puntas unos clavos y os aseguro que es un sistema casero pero me ha sorprendido para bien chicos o sea esto que había que patentarlo esto para qué es pues esto es para que cuando supuestamente a este coche por lo que veo el cliente no me ha dicho nada luego se lo diré mañana cuando venga no pero me ha gustado como digo el sistema casero esto es para cuando el gato que se le debe de meter pues se debe acostar aquí el gato pasa aquí la noche en esto en este hotel maravilloso chicos como podéis observar y se tumba aquí pasa la noche y cuando el dueño viene a arrancar el coche por el ruido ya ya le tienen cogido el truco al gato me imagino como todos los gatos se baja para abajo y se va y pues yo entiendo que es por eso porque aquí ya se ven pelos no sé si estáis viendo aquí los pelos de gato estos pelos blancos es que ese es el síntoma de que el gato se apoya en esta zona por eso el cliente entiendo que ha puesto esto aquí y aquí también ya se ve algún pelo de abajo de la moqueta pelos blancos ahí también ya se ven pelos blancos esto es lo suelo mucho ya digo los gatos que si se ponen ahí y pasa la noche con el frío con el calor que genera que el motor de haber estandando cuando paramos bien sea en un garaje o bien sea en la calle lo más normal es en la calle que se metan los gatos normalmente pues se quedan aquí y pasa la noche calentitos eso es así y bueno si se duerme el gato aquí y luego se va no pasa nada chicos el problema es cuando cuando hay gatos que depende de donde 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 se metan luego van a la zona de la correa que quiere decir que van a la zona de la correa que hay muchos gatos que se quedan dormidos bien sea ahí o bien sea por aquí depende y cuando a la mañana siguiente llega el dueño y abre la puerta con el mando y abre la puerta el gato automáticamente se despierta se pega el susto y lo que intenta salir es salida todo a toda leche y muchas veces porque los gatos cuando entran pues entran despacito cuando están por abajo irán tiqui 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 no hay prisa se van ubicando poco a poco pero para salir tienes que salir a toda leche porque el dueño ha llegado y va a arrancar el motor entonces muchos gatos lo que hacen es depende de donde donde se ubiquen como os digo pues luego cuando se pega el susto cuando llega el cliente o sea el dueño intentan bajar a toda leche y muchos gatos bajan por aquí en muchas ocasiones por ahí por donde va la correa chicos y estáis viendo ahí lleva la correa las poleas todo esto es muy típico si queréis no haces en comentarios seguramente que alguno de vosotros ha pasado en alguno de los coches alguna vez bajado el gato por ahí si arranca el motor porque intenta escapar el gato a toda leche y se engancha con la correa y pilla le pilla al gato la pata o la cola o el cuello lo que sea yo he visto de todo yo he visto a lo largo de mi vida hasta cachos de gato ahí hay pegados con la correa afuera evidentemente cuanto pilla la correa la correa automáticamente normalmente se sale pero pues ahí te puedes encontrar lo que te digo pues un cacho de pata de gato o las tripas del gato o depende como le pille le puede le pude destrozar ahí entonces entiendo que este cliente pues le ha puesto eso ahí para qué viendo que se mete siempre el gato pues de esta manera pues lo que ha hecho el cliente es que cuando se suba el gato se vaya a apoyar ahí se pincha y automáticamente sale disparado y entiendo que ya no ya no buscará otra zona esto es muy típico entonces me ha gustado el invento chicos no lo quería enseñar porque no lo he visto nunca mirad mirad que veo cosas a lo largo de mi vida pero esto no lo he visto jamás y me gusta es un sistema barato ya veis chicos un cacho cartón cuadrado le metes unas puntas y aquí no hace mal a nadie entre comillas y pues cuando llegue el gato pues ese gato ya no volver volverá a otro y le pasará lo mismo se subirá pegar un pegar a un brinco cuando ponga ahí la panza o las patas y saldrá corriendo entonces me ha gustado ese sistema chicos entonces hay que tener cuidado también pues lo que os digo que cuando depende de donde aparquéis si veis que tenéis síntomas de gatos que abrís el capó y tenéis zonas que con pelos y demás si tenéis zona esta zona con pelos pues está claro que a las noches en vuestro coche pasa un gato y lo contigo hay que tener cuidado la zona de la correa que ahí pues os puedo hacer alguna avería si se queda por aquí en principio no hay problema luego los gatos no son de morder cables ni morder mangueras nada por eso hay que estar tranquilos los gatos no hacen averías más que cuando intentan escapar repito así como las ratas si hacen averías bien grandes os dejaré por aquí si puedo un enlace de un vídeo que dice de un cliente nuestro hace ya un año no sé cuándo fue en una pelastra que entraron unas ratas tanto por aquí como dentro del habitáculo y destrozaron el coche una pelastra o dejaré por ahí el enlace si puedo para que lo veáis a lo mejor los que me seguís en el canal ya lo habéis visto pero para los que entráis nuevos ese vídeo ese vídeo a lo mejor no lo habéis visto y os va a sorprender el coche destrozado por dentro todos los cables las ratas lo que hacen es mordisquean todos los cables como por ejemplo puede ser el positivo lo que mordisquean es en principio empiezan a morder la funda lo de fuera y en muchos casos el cobre luego lo empiezan a morder y bueno hemos visto instalaciones partidas pero por muchos sitios o sea auténticos destrozos hay ratas que te destrozan la instalación y dependiendo de donde te rompa la instalación una rata de la ley aparta porque te puedes volver loco depende de donde se metan una rata te rompe un cable y te empieza a dar cosas raras del coche de averías de luces de cosas y no sabes por dónde viene el problema porque una rata de los de colo conmigo te muerde un cable te lo parte y te la lía parda chicos una anécdota rápida bueno rápida me lío como siempre pero bueno me viene un cliente que lo lía mucho como ha muerto como ha muerto y él ya sabía que que alguna rata o algo estaría muerta por ahí y me vino jode es que no sé qué es que me pasa esto en el garaje me entran ratas porque sé porque solía dejar comida muy importante no dejes comida los coches si vais a estar tiempo dentro del coche o sea el coche aparcado en una temporada en algún garaje o en la calle intentar no dejar cosas dentro del habitáculo ni galletas y cosas así porque la rata en cuanto pasan unos días y huele comida si vosotros está en la calle salen por las alcantarillas y las ratas tienen un olfato kilométrico chicos esto es así y como huelan que llevan un coche parado unos días ya y digáis algo de comida van a intentar entrar y os aseguro que las ratas entran buscan muchos huecos que hay aunque vosotros no queráis por 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 los parachoques traseros que suele haber unos unas ventilaciones hay unos plásticos se meten se cuelan y se meten dentro del habitáculo y acceden a esos sillones donde tengáis las galletas donde tengáis las patatas cuidado si dejáis comida dentro del coche chicos os lo digo de verdad sobre todo si estáis en la calle tened mucho cuidado si vais a dejar el coche una temporadita en la calle intentar no dejar comida porque os prometo que os la lian para las putas ratas entonces lo que decía me vino el cliente que le entraban en el garaje ratas porque solía tener comida y veía que luego le mordisqueaban la comida o no pues a lo mejor patatas de cocinar o lo que sea cosas así y veía que le habían dado las ratas ahí entonces lo que hacía es pues echaba veneno luego la puerta del garaje lo que hizo es la selló todo por abajo y bueno pues echar el veneno pues en el garaje pues claro pues esa esa rata por lo visto pues esa rata o muchas ratas comerían ese veneno y la rata lo que hizo es después de comerse de lo que tenía el garaje de mi cliente pues lo que hizo es pues se vino a dormir al coche al calorcito se vino a dormir después de que se había comido el veneno y claro la rata se quedó dormida dentro del coche en la bandeja de dentro y con el veneno al que después se murió entonces la rata se quedó muerta muerta dentro de la bandeja entonces claro a los días o a los dos días la rata se empieza a descomponer y eso ya sabéis que empieza a dar un olor muy fuerte chicos es un cadáver al final y mi cliente pues eso ya olía muerto olía muerto y me dijo me llamó y me pasa esto mira creo que tengo una rata del coche muerta porque así así he hecho veneno y tal y tal y bueno efectivamente vino pues es incómodo de hacer ese trabajo pero hay que hacerlo pues le quité la bandeja de abajo y efectivamente había una rata ahí pues se estaba descomponiendo estaba con los gusanos imaginaos una rata grande se estaba descomponiendo y me dijera un tufo allí bueno con mascarillas bueno bueno ya retiramos la rata de la bandeja de abajo le limpie toda la bandeja bien con la cachet le dejamos todo limpita y bueno empezó a contar que tenía todo que tenía todo todo limpio que tenía la puerta cerrada del garaje o sea sellada y que no había manera de que la rata entraría me decía que no había manera de que la rata entraría por el garaje o sea era imposible es imposible y o sea es que tengo todo cerrado no sé qué y yo le pregunté tienes baño en el garaje y me dice si tengo un baño y le digo hostias a que te entran por el váter y me decía el cliente no es imposible cómo me van a entrar por el váter digo me cago en la puta a que te entran por el váter y vais a flipar chicos voy a enseñar aquí lo que hacía la rata era pues el típico baño la rata entraba por aquí entraba por ahí porque las batas las las ratas bucean chicos os lo prometo la rata entraba por ahí venía por el desagüe del garaje la rata salía la rata o la rata salían por aquí saltaban accedían al garaje donde tenía mi cliente el coche aparcado comían lo que tenía por ahí en el garaje y como no tenían manera de salir por el garaje porque era imposible porque estaba seguido a la puerta como os digo no tenían manera salir las ratas volvían saltaban y se metían por ahí y se iban a otro sitio y cuando tenían hambre volvían por aquí si saltaba la rata volvían y se volvían por aquí os prometo que esto es cierto y yo perdón que de la luz y yo le dije a mi cliente digo las ratas a que te entra la rata por ahí mi cliente cómo va a ser eso es imposible no sé qué le digo me cago en 10 hace una cosa cógete mañana y cierra la tapa cierras la tapa porque él siempre dejaba digo le digo yo tú dejarás la tapa del váter abierta y me decía pues sí digo pues ahí está el problema a veces digo así vas en el problema y digo tú cierra la puerta la baja la tapa del váter y a ver si y dejas comida alrededor pues qué trozos de queso lo que sea y a ver si te tocan el queso o lo que sea porque él veía que siempre le comían la comida no de ahí pero decía que era imposible pues efectivamente al día siguiente mi cliente lo que hizo es veía que ya la comida no se la habían tocado pero al levantar la tapa del váter se dio cuenta que tenía la tapa del váter toda llena de pelos pues como pueden ser estos de los bigotes de la rata de golpear intentaban golpear la rata golpeaba la tapa para poder levantarla y colarse fijaos o sea estando la tapa cerrada del váter flipaos lo que hacían las ratas intentaban golpear porque me dice sí sí he abierto la tapa y los bigotes que tiene la rata en el morro ya sabéis chicos pues se habían quedado estaban pegados debajo de la tapa del váter esto a cojones chicos esto a cojones tenían todos los pelos pegados de las ratas de golpear de intentar abrir la puerta o sea se metían por debajo del agua intentaban y entonces mi cliente cuando vino me lo contó dice me cago en 10 todos tenían razón las ratas se me cuelan por ahí o sea flipáis la anécdota chicos os lo digo que esto es cierto verídico o sea que tener cuidado si tenéis garaje intentar cerrar la tapa si tenéis problemas con las ratas o lo que sea porque es muy es muy típico esto acojona chicos esto acojona así que lo que dice mi cliente pues la opción que hizo es de lo que brilla puso una rejilla dentro digamos para que las ratas no pudieran acceder aunque tuviera la tapa abierta y así las ratas ya no iban a poder acceder ya no puedes hacer tus necesidades ya no puedes hacer cacas hablando mal y claro pero es así porque si si no luego no pasan por ahí efectivamente lo que sí puedes hacer es pis orinar y luego ya pasa tienes la cadena pero claro si es papel higiénico o haces tus necesidades eso ya no por ahí no puede pasar entonces mi cliente dijo no no si yo esto lo tengo pues por tener entonces lo que ha hecho es la puse una rejilla en el baño como os digo y así ya por lo menos las ratas ya no pueden subir pero fijaos la anécdota chicos las ratas como entran o sea por cualquier sitio y ya os digo o sea te hacen destrozos las ratas te hacen destrozos te rompen los cables las ratas de mordisque a todo pero el gato no chicos el gato ya os digo el gato no hay ningún problema el gato solamente viene a dormir y nada más nunca hemos tenido ningún ningún caso de que un gato haya hecho un destrozo de haya roto algo simplemente lo que os digo que al salir intentar salir corriendo pues le pilla la correa y si le pilla pues estaría parda porque bueno se sale la correa y luego pues es incómodo de ver los trozos de gato por ahí pegados entonces bueno para que sepáis la anécdota chicos es un vídeo diferente pero bueno os lo quería comentar así que nada vamos a dejar por aquí el vídeo si os ha gustado si queréis apoyar como siempre el vídeo estaré encantado que lo hagáis dejáis un dedito y si no no pasa nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos un saludo para todos chao chao adiós